Bien, ajá, yeah, what, ajá, sí, whoa, whoa A lo rey de Rahim sonando public enemy A ti a tu estirpe me enjodó a tu click Mi look de siempre, audífonos y tenis Y ese boom latiente que me tiene Check it out, just feel Ritmos que no paras, que no tengo wordplay No juego con palabras, sí, esto es rap serio En serio que me divierto Invirtiendo en los legs, encabronándome si fallo Gallo de rap, no yo hago yoga en los rap Yo, yo, yo en el mic, tú, tú te puedes largar Y hoy, ayer, sé, mi playlist desde ayer Si no sé nada de tío y no sé nada mujer Ten, man, de vuelta a lo básico Que es mantenerse auténtico Care is one, inteligencia y amor, dijo Bandera de terco, hip hop es la nación, hijo Iba a sentar cabeza, pero me sentí a escribir Encontré mi propio estilo, cual Free spirit, líricas de un mic Complicado que te escuchen si nos batalla de frío Y esa CMC, soy feliz con poco y no hace falta nada Raps, lyrics, soul, GTA, papás Luce más el cielo desde mi ventana Y en las luces de estrellas que galardonan Galaxias en la alcoba, el mundo está allá afuera Galaxias en la alcoba, me como a los planetas Cólera, yo sé que dolerá Que dejar todo ese pedo, cosas que no me dejan nada Si mis compas no entienden, yo amo ir al compas Y que con todo esto es que yo voy compas Nuevas locas, ey, viejas locas, ey No están a mi alcance, pero me alcanza para el mes So, shit, agradecido No me tomo a gracia todo esto de los ritmos Hip Hop, ajá, sí, yo Chucky en el micro, nasty horns en el beat, ey Yo, brutal beat studio One fucking mic Che tu mal, Quintana Roo Hasta donde sea, loco Yo Suena bien, loco